Bienvenidos a su programa Minería y Energía en Acción. Con nosotros, nuevamente, el ingeniero Mario Sedón Lasuz, reintegrándose a la plantilla de la conducción. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Antonio, nuevamente por nuestra querida patria. Así es, ese es el motivo y el objeto de esta campaña que se está haciendo. Y queremos ahora personalmente a nombre de todo el equipo del programa, del instituto, de todos los colegas que masivamente, de las redes sociales, con una, este, como lo llaman viral, un fenómeno viral en la serie. Lo han felicitado por haber sido condecorado en la orden de la ingeniería peruana en su ausencia. Y que su señor esposa lo recibió a nombre de usted en la Semana de la Ingeniería Nacional. Efectivamente, el Colegio de Ingenieros de Perú tuvo la generosidad de otorgarme dicha distinción, la máxima distinción que el Colegio de Ingenieros otorga a sus integrantes que hayan tenido a su juicio alguna labor destacada. No, creo que es, dentro de la currículum que usted estaba mostrado, es definitivamente justificado, y todavía es muy poco porque yo creo que van a seguir viniendo los reconocimientos a nivel nacional y mundial, ¿no? Y queremos que nos cuente ese de su periculo, ahora último, que estuve en Europa, en Alemania. Sí, fui invitado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nuestra alma mater. Sí, sí. Fue egresado, no he hecho mi doctorado en San Marcos, además soy profesor por horas en dicha casa de estudio, fundador de la Escuela de Ingeniería de Minas, a lo que se llama un Summer School o Escuela de Verano, en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Liena, en Alemania, como fruto de un consorcio que existe entre tres universidades peruanas, en la que está San Marcos, la Universidad San Pedro de Chimbote y la Universidad de la Amazonía peruana, con universidades alemanas. Y esta Escuela de Verano, que tuvo una duración de dos semanas, trató sobre el tema de los recursos naturales y la sostenibilidad, ¿no? Entonces, no solamente fue minero, porque obviamente tuvieron los amigos de Chimbote, los amigos de la Amazonía, ¿no? Y pudimos apreciar por el lado alemán los grandes avances que están realizando en este campo. O, por ejemplo, una de las universidades alemanas que está trabajando con la Universidad de la Amazonía está muy interesada en todo lo que son las hierbas medicinales, ¿no? Pero, por supuesto, nosotros estábamos más enfocados al tema minero. Y sucede que en Alemania, a partir del próximo año, ya cesa toda actividad minera de carbón duro. Van a seguir explotando el dignito, pero el carbón duro ya no va a ser explotado. Y, por lo tanto, hay una tremenda labor que se llama post-minería con el cierre de estas minas y qué es lo que se va a hacer con ellas, ¿no? Eso fue lo que nos interesó más a nosotros. Claro, pero ellos tienen una gran experiencia en la post-minería, en el cierre de minas, en el... Bueno, el cierre de minas de estas minas es por una razón muy sencilla. O sea, importar carbón de Australia les resulta la mitad que lo que cuesta es explotar las minas de carbón en Alemania. Entonces, realmente, como toda cosa, es económica la verdadera. Así es, así es. Ahí no hay un tema de antiminero ni nada por el estilo. Al contrario, las zonas mineras están muy orgullosas de su pasado. Así es, en toda Europa, en todos los países desarrollados, ahí sí hay un verdadero sentimiento de reconocimiento a los sectores económicos de quienes son... que los sostienen a la sociedad, como es el caso de la minería en Australia, Canadá, China, Estados Unidos, países potencias, ¿no? Directivamente. Que tienen un pueblo estrictamente, pues, admirado y reconocido al sector minero. Pero mientras usted ha estado en ese periplo de Europa, mutiéndose de nuevos conocimientos, acá en el país estábamos sufriendo los embates de la política en contra de la inversión, en contra del bienestar del país. Y justamente el desenlace es lo más grave, pobreza y desespero. Te puedo comentar que todo esto tiene su origen justamente en Alemania, en los años 60, en la llamada Escuela de Frankfurt, en donde surge lo que hoy conocemos como el neomarxismo o el marxismo cultural. Y dentro de este marxismo cultural, en el que ya no se trata del tema económico, del capitalismo, anticapitalismo, sino de la parte sociocultural, estos movimientos radicales izquierdistas, lo que tratan es de dividir el mundo entre opresores y oprimidos. Admite en cierto grado de propiedad privada, siempre controlada por el Estado, como es en el caso de Venezuela. Pero la pelea se da en otro campo, se da en el campo sociocultural, de ahí está la antiminería, el feminismo, la ideología de género, etcétera, que dice que el mundo occidental y cristiano es, o la cultura occidental y cristiana, es la cultura opresora. Y por lo tanto hay que acabar con ello. De eso se deriva, entre otras cosas, el tema de la antiminería. Lógicamente, y esto que se aplica en política, esto de la posverdad, que es justamente, pero con fuerte financiamiento económico, que es lo que a sociedades, a incultas sociedades poco educadas, hacen efecto con estas mentiras, con estas campañas. Y esto es que en las últimas elecciones presidenciales se da el absurdo de que los izquierdistas comunistas apoyen la elección del presidente Kuczynski, cuyo gobierno, evidentemente, está infiltrado por gente que pertenece al marxismo cultural. Entonces, nuevamente, el tema ya no es económico. Tú puedes tener, pues, a un congresista, este, pues, que anda pidiendo protección policial para inaugurar su restaurante. Es un gran capitalista. Pero, pues, es ideología de género. Es máximo cultural. Sí, pues, es la unión de las ideas de Marx en cuanto a opresores y oprimidos, y ahora estas minorías que crean, o se llaman los oprimidos, o, y las ideas de Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis. Claro, por eso, todas esas, este, como se llama, disciplinas psicosociales, se les ha aplicado por esta posverdad, que, pero nada de eso tuviera efectos y consecuencias si no hubiera un financiamiento millonario, que ha hecho que lleguen al poder, este, personas que no están, pues, este, no están calificadas. Como ya tomara, por ejemplo, pues, supuestamente un partido de izquierda que debía ser... Pero la buena noticia, la buena noticia es que el Papa Francisco viene al Perú. ¿Y por qué viene el Papa Francisco al Perú? Esa es la preinterrogante. Pues viene para exhortar a los peruanos a que recuperemos los valores tradicionales cristianos que están tan venidos a mí. Esa es la razón fundamental por la que viene el Papa Francisco. Francisco, porque el Perú está pasando por una etapa de acelerado deterioro de esos valores cristianos con esto del avión gay, el aborto, y la misma, y la misma, el mismo tema antiminero, ¿no? Entonces, esperemos que el Papa, en enero que viene, permita que en Perú vaya a un punto de quiebre y que la gente empiece hoy en día, como ya lo está haciendo en las redes sociales, a manifestarse, pues, abiertamente y a dejar de tener temor. Porque el Congreso de la República, que la gente derogó, pues, la famosa ley bombaza que había pasado el gobierno haciendo uso de las prerrogativas que le dieron al gobierno, ¿no? Tú sabes, había una ley que hasta sancionaba con cárcel a quien opinara en Internet en contra de estas ideas. Así es, pero acá, como la filosofía real dice que lo económico siempre es determinante. Entonces, las grandes inversiones se están orientando, o sea, se invierte fuerte en esto de la cultura marxista, marxista cultural, o sea, marxismo cultural está acompañado de una fuerte inversión para que realmente, pues, prevalezca ante la verdad, ante la realidad, ante lo positivo. Entonces, lo que se tiene que hacer es invertir, ¿no?, en hacer conocer la verdad, que es información, educación y evangelización, pero invertir fuerte para poder vencer a la... Y predicar con el ejemplo. Con el ejemplo. Lógico. Entonces, esa es la medicina, esa es la solución. Es todo, está enmarcado en lo económico, en el presupuesto, de... Porque acá, para hacer autoridad en el Perú o en cualquier país subdesarrollado, lo único es que hay que tener plaza. O sea, no hay que tener conocimiento ni ser erudito de nada. Simplemente hay que tener plaza. Entonces, para derrotar ese fenómeno, la plata ahora tiene que orientarse a la educación, información y evangelización. Claro, pero lo primero que hay que hacer es conseguir que se derogue, pues, esto de la currícula escolar, ¿no? Está introduciendo todo el tema de la ideología de género en los colegios. ¿Por qué? Porque la intención del marxismo cultural es copar todas las instituciones de la sociedad, el gobierno, los gobiernos regionales, las escuelas, las universidades, etc. O sea, eso es lo que se ha propuesto. Claro, lo que hay que hacer era lo que nuestra amauta, Mario Zamamé, lo que hace ya, justamente en los 60, cuando todo el mundo empezaba a desarrollarse en el mundo, los países, él quiso implantar la revolución por la educación, que, desgraciadamente, no tuvo eco. Si eso se hubiese apoyado en ese entonces, ahorita estuviéramos, pues, en el primer mundo, definitivamente. Bueno, en este subprograma también vamos a tener amplia información sobre el foro que estamos organizando sobre prevención y reconstrucción. Y también en los grandes especiales del Instituto de Ingenieros de Minas hemos cambiado la denominación de la campaña. Ahora se va a denominar Perú Min en Acción. Y tenemos grandes novedades y grandes revelaciones sobre Perú Min. Y, asimismo, los cursos que está desarrollando el Colegio de Ingenieros de Perú, este capítulo de Minas. Y también una entrevista a los alumnos que organizaron este Congreso de Medio Ambiente de esta Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad Mayor de San Marcos. Si, pues, ha mencionado tres instituciones a cuyos presidentes o directivos hemos felicitado varias veces porque están haciendo verdaderamente una maravillosa gestión. Víctor Goiz al frente del Instituto de Ingenieros de Minas de Perú, Benjamín Jaramillo al frente del capítulo de Minas de Colegio de Ingenieros de Perú en Lima y la decana Silvi Iglesias, que estuvo en Alemania también, ¿no?, al frente de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica, Cinsa, Geográficas y Ambientales de San Marcos. Ok. Entonces, incluso todos los San Marcos ya se han comprometido, hemos estado personalmente con los directores de Ingeniería Geográfica, Ambiental, Ingeniería Geológica, Civil, en este foro de reconstrucción. Con esto y mucho más volvemos luego de una breve pausa. Con más de 70 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú integra a los mejores profesionales y empresas dedicadas a la principal actividad económica del país. Este año se celebrará Perumín 33, Convención Minera, que espera recibir a más de 100.000 visitantes de más de 50 países. Perumín se realizará del 18 al 22 de septiembre en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y pondrá en relieve los grandes retos de la actividad minera en el Perú. Así, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú se consolida como una organización líder que vincula a los más importantes actores de la minería peruana. A continuación, presentamos nuestro bloque acostumbrado. Sin minería no hay vida. Ver para creer. Hola, quiero contarte sobre la minería. ¿Cómo funciona? ¿Qué usos tiene y por qué es importante para nuestra vida? La minería se ocupa de encontrar, extraer y procesar los minerales para que otras empresas y personas fabriquen con ellos los productos que usamos todos los días, como las herramientas de trabajo, el televisor y el teléfono celular. La minería inicia con la búsqueda de los recursos minerales. Para ello, un equipo de geólogos visita el área y extrae muestras de agua, suelos y rocas. Si encuentran algo interesante, los estudios avanzan a una etapa de exploración inicial. Si la cantidad de mineral es importante, nace un proyecto de exploración minera, que es la etapa en la cual nos encontramos en todos nuestros proyectos. Con el proyecto de exploración, adelantamos los estudios de prefactibilidad y factibilidad, que determinan cómo es el depósito, cómo se procesará el mineral, dónde estará la infraestructura. Y cuáles serán los impactos ambientales. Si el proyecto es viable, solicitamos una licencia ambiental, la cual exige presentar el estudio de impacto ambiental, que recoge las maneras de prevenir, mitigar y compensar posibles impactos en el área y la comunidad. También incluimos temas como la infraestructura del proyecto y aspectos técnicos de la mina y la producción del mineral, además de la propuesta de desarrollo sostenible para su cierre. Después de obtener los permisos por parte de las autoridades, iniciamos la construcción de la planta de infraestructura y de la mina. Luego comenzamos la producción, que consiste en extraer la tierra que contiene el mineral, usando un número limitado de explosivos de manera controlada. Los trozos de roca son extraídos, separados y marcados si tienen oro. El mineral es llevado a la planta trituradora donde se muelen las rocas en grandes molinos, dejando pedazos más pequeños, que son llevados a unos tanques donde se separa el material que contiene oro del otro. A este proceso lo llamamos flotación. Luego el material que contiene oro pasa a unas piscinas especiales donde se le añade una solución de cianuro, en un proceso llamado lisiliación, y donde nuevamente se separa la roca del oro. Allí obtenemos una especie de barro rico en oro, el cual llevamos a una caldera para obtener una mezcla de oro y plata pura. El material que se desecha es llevado a la planta de destrucción de cianuro y de ahí a la presa de colas, que recibe además lodos y agua resultante del proceso de flotación. Debido a que estamos en una zona con gran cantidad de agua lluvia, el agua que usamos es reutilizada en todo el proceso. A medida que se agota el mineral, iniciamos el proceso de reforestación y cierre de la mina. Utilizamos diferentes recursos para rellenar con roca y tierra fértil el terreno. Resembramos muchos más árboles de los que se talaron y así recuperamos la capa vegetal. Entregamos a la comunidad reservas ecológicas, proyectos atractivos de arquitectura o proyectos productivos. En nuestro siguiente bloque presentamos los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Para una adecuada actualización y vinculación con funcionarios, profesionales y técnicos del sector, nuestros asociados pueden contar con los servicios de una de las instituciones mineras más prestigiosas y referentes del país. Más de 70 años de aporte al desarrollo científico y tecnológico aplicado a la minería, hacen del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, una de las principales organizaciones que integra a profesionales y empresas dedicadas a la principal actividad económica del país. Nuestra experiencia, confianza, eficiencia, transparencia y vocación de servicio son los valores que cimientan nuestro firme desarrollo a lo largo de todos estos años. Tenemos el compromiso de apoyar la labor que realizan nuestros asociados, profesionales del ámbito minero, que requieren estar a la vanguardia de las últimas tecnologías y de fortalecer el liderazgo de la actividad minera en beneficio del desarrollo del país. Por ello, a lo largo de estos años, nuestros productos y servicios nos han consolidado como una organización referente de la minería peruana. Perumín, Convención Minera Es el encuentro más grande del mundo que reúne a funcionarios, profesionales y técnicos del sector para analizar la agenda minera y presentar los últimos estudios científicos aplicados a la actividad minera. Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias Tiene el objetivo de difundir y analizar el trabajo que realizan las empresas mineras dentro de sus zonas de influencia. Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores ProExplo Tiene la finalidad de mostrar los nuevos descubrimientos de recursos minerales. Congreso Internacional de Gestión Minera Encuentro que busca reunir, en un solo espacio, todas las disciplinas que forman parte de una adecuada gestión de la actividad minera en todas sus fases. Promoción y Difusión Minera Desarrolla actividades de difusión de la minería a nivel nacional, con el objetivo de hacer conocer la trascendencia del sector a través de cursos especializados nacionales e internacionales, talleres de capacitación, pasantías mineras, publicaciones, entre otros. Jueves Minero Exposiciones técnicas semanales con conferencistas nacionales e internacionales de primer nivel. Revista Minería Revista Minería Es la publicación pionera del sector que difunde información y fomenta el intercambio científico. Turimín Oportunidad única de conocer in situ las operaciones mineras del Perú y el mundo. Minamodelo Con más de 6 millones de visitantes desde su fundación, en 1974, es el espacio ideal para conocer la actividad minera en forma vivencial. Ambientes institucionales Moderna infraestructura para la realización de eventos con equipos de última generación. De esta forma, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú se ha consolidado a lo largo de estos años como la organización líder del sector, que vincula a los más importantes actores de la minería peruana con el objetivo que sea cada vez más competitiva en beneficio del desarrollo armónico e integral del país. Música 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 Vamos a leer la hoja de vida de nuestra expositora, Karim Fassenbender, Fosa, es magíster en Dirección de Empresas, MBA, graduada de la Universidad Privada de Piura, Tiene cursos en Harvard Kennedy School en Boston, dominio del inglés y alemán, gestión de políticas, programas y proyectos de instituciones públicas. Actualmente se está desarrollando en el cargo de Subdirectora de Innovación y Transferencia Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, y anteriormente fue directora de Cultura Exportadora en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Me han encomendado hacerles una presentación sobre la Ley 3039, que es la ley que promueve proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Antes de empezar, yo quería, hace poco, el CONCITEC hizo un estudio, un censo, I más D, y quería dejar algunas ideas centrales. ¿Por qué es tan importante el gasto en investigación y desarrollo para impulsar la productividad y el crecimiento de la economía? Nosotros en el Perú creemos que una de las instituciones más importantes, y así lo dice nuestra expresidenta, la doctora Gisela Orjeda, es el CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, porque todos los países que han salido adelante apuestan por invertir en la investigación y del desarrollo tecnológico. El Fondo Monetario Internacional del 2016 nos dice que si la inversión en investigación y desarrollo fuera 40% superior a los niveles actuales, podría elevar el PBI de economías desarrolladas en un 5% a largo plazo y hasta un 8% a nivel mundial, gracias a los efectos de contagio internacionales. Muchas gracias a Karen Passenberg. A continuación presentamos nuestro bloque con una nueva denominación, Perumín 2017 en Acción. 33, Convención Minera, que se llevará a cabo del 18 al 22 de septiembre del presente año. En nuestro bloque de Perumín 2017 en Acción, vamos a informar que el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, en su visita que hizo a Arequipa, confirmó la presencia en Perumín 33, Convención del Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Realmente ha sido una visita muy grata que el ministro de Energía y Minas hizo a los campos donde se llevará a cabo este evento. Según la Cámara de Comercio de Arequipa, manifiestan que Arequipa está lista para cumplir requerimientos de los convencionistas, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, Aldo Aranzainz. Todo el mundo a inscribirse en Perumín 33 con el 20% de descuento. El encuentro minero se realizará en Arequipa y contará con nuevas categorías para su participante. Hasta el 14 de agosto podrás inscribirte con el 20% de descuento en Perumín 33, Convención Minera. Roel Sánchez, rector de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, manifestó, se avanza con los compromisos asumidos para el éxito de Perumín. El rector habla sobre la realización del evento minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Manifestó que tras suscribir el convenio de cooperación entre la UNSA y el Instituto de Ingenieros de Minas, se viene avanzando con todos los compromisos y exigencias legales de este acuerdo para el éxito de Perumín 33, Convención Minera. Se inició, por ejemplo, en la construcción del Cerco Perimétrico del Campus, que corresponde a la Avenida Independencia y Pau Carpata, entre otras obras. TV UNSA transmitirá en vivo evento minero Perumín 33, Convención. Canal Universitario contará con tres puntos de transmisión para brindar todos los detalles sobre el mega evento organizado por el Instituto Ingenieros de Minas del Perú. Así informó Jorge Calderón, jefe de la Oficina Universitaria de Información y Medios de Comunicación de la UNSA, aquí en precisión, que contarán con tres puntos de transmisión ubicados estratégicamente en la sede, para registrar los detalles relevantes del evento y las conferencias magistrales de la sala plenaria, donde participarán automilales y connotados representantes de la minería nacional. Alequipeños podrán ofrecer alojamiento a participantes de Perumín 33, Convención Minera. Solo hasta este 30 de junio culminará plazo para anunciar en el moderno Minisit del mega evento minero. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú impulsa creación del primer centro internacional de investigación minera. Veamos la declaración que hace el ingeniero Antonio Zamaniego sobre este importante tema. Continuando con la definición de los lineamientos para la ejecución del primer centro internacional de investigación en minería, la Casa Universitaria recibió la visita del ingeniero Antonio Zamaniego, representante del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, quien dio un análisis de estudios realizados entre el año 2011 y 2013, relacionados con la educación en las carreras de geología, minas y metalurgia. El centro de investigación es algo que va a un nivel mayor, con mayor calidad, mayor profundidad de investigación. Entonces, lo que provee este centro de investigación se nutre de los estudiantes, de los profesionales que generan la universidad. O sea, nuestro enfoque es que preparando mejores estudiantes, mejores graduandos, estos centros de investigación e innovación van a verse favorecidos porque van a contar con la materia prima, que principalmente es la persona humana. Mediante la investigación desarrollada en estos años, se dio un análisis de la oferta que es la producción de egresados de cada universidad del Perú, así como la demanda que vendría a ser lo que requiere la industria minera, señalando que hay un sobredimensionamiento de profesionales en estas tres carreras a nivel nacional de lo que la industria requiere. Por ejemplo, se necesitan 200 ingenieros de minas por año y sin embargo, egresan anualmente 600 profesionales de las 24 universidades que ofrece esta carrera. Hay 24 facultades de minas en el Perú. Entonces, muchos de esos ingenieros están en la actualidad trabajando de forma individual, digamos, particular, freelance que le llaman, asesorando, muchos asesoran a las pequeñas minerías y muchos inclusive están activos en la pequeña minería o en la minería artesanal. Asimismo, se felicitó la iniciativa de la Casa Agustina de generar mayor investigación en el tema minero a través de este Centro de Investigación Internacional, el cual se oscila que se culminará en un plazo de dos años, tras el asesoramiento de docentes investigadores de la Universidad Tecnológica de Lulea del país de Suecia. El proyecto es muy ambicioso, pero yo creo que está naciendo con una muy buena estructuración, con una buena forma, porque todas estas cosas hay que hacerlas gradualmente, pensando y sobre todo, consensuando con toda la masa de profesores. Y esta mañana yo creo que ha sido una muy buena exposición. Todos los profesores han tenido la oportunidad de decir sus necesidades, de decir sus pareceres respecto a la necesidad de este Centro de Investigación e Innovación. Asimismo, escuchemos la entrevista del ingeniero Gustavo Lullo, Beliz, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas, sobre la inversión que el Instituto está desarrollando de 3 millones de soles en trabajos de acondicionamiento para PUMIN 33, Convención Minera. Veamos. Tras los trabajos preparativos para la Convención Minera, el representante del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Gustavo Lullo, anunció la inversión de 3 millones 200 mil soles en la Casa Agustina, que será sede de este importante evento, los cuales consistirán en la construcción de un cerco perimétrico y el mantenimiento de baños. El Instituto, a través de PUMIN, debería hacer la construcción de un nuevo cerco perimétrico en el área de ingeniería, en las avenidas Independencia y la calle Palco Arpata, con dos accesos nuevos, es una construcción de 550 metros de longitud, de acuerdo a las especificaciones y licencias obtenidas por la UNSA para ese acto, ese evento. Ya lo hemos iniciado la semana pasada y están en pleno trabajo. Esperamos terminarlo para el 18 de septiembre que se inicia el perumín. Este evento de carácter mundial se realizará en el mes de septiembre en el área de ingenierías, por lo cual se vienen realizando los trabajos necesarios para el recibimiento de representantes del sector minero, con los cuales se podrán realizar intercambio de conocimientos respecto a los trabajos técnicos y tecnológicos. Uno de los eventos que siempre ha hecho el Instituto de Ingenieros de Minas, estamos hablando de la 33 Convención de Ingenieros de Minas, el Instituto tiene 74 años, o sea que implica que desde hace unos 66 años venimos haciendo esta convención, porque ese es el centro donde se reúnen todos los ingenieros de minas del país para discutir. Además, este evento específico tiene siete encuentros de conferencias y además una feria grande. La idea es unir con los trabajos técnicos, es hacer el intercambio tecnológico entre los distintos profesionales que hacen la minería. Perumín es uno de los encuentros mineros más importantes del mundo. Contará con siete encuentros académicos empresariales y más de 1.650 stamps en la exhibición tecnológica minera Xtemin, conformada por 15 delegaciones internacionales y cerca de mil proveedores del sector. El equipo que arma todos los encuentros conllevan más o menos unas 4.000 personas que están participando directamente en los encuentros. Esperamos unas 100.000 personas que visiten la feria y además generar trabajo también, porque montar todas estas cosas desde hace un año que venimos trabajando, generando estudios, generando ahora el montaje, todo esto nos lleva, calculamos que unas 15.000 personas vinculadas directo o indirectamente a este evento. A continuación presentamos el bloque de análisis de noticias mineroenergéticas a cargo del ingeniero Celso Sotomarino. Amigos televidentes de su programa Minería y Energía en Acción, ahora tenemos nuestro bloque de análisis de noticias mineroenergéticas con el ingeniero Celso Sotomarino. Marino, bienvenido ingeniero. Amigos, ¿qué tal? Antonio, siempre dispuesto a lograr hacer lo mejor que se pueda por el sector minero y por el país. Y a propósito de esto, ¿te has fijado la cantidad de cataclismos que están habiendo en materia de incendios últimamente? Da ganas de pensar que hay algo de provocar en todo esto, ¿no? No, 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 nada. Pero por lo menos se puede interpretar con que el hecho de la indisciplina con lo legal también tiene mucho que ver con los resultados en la sociedad en todos los aspectos. Por ejemplo, a eso del centro este de Nicolini, incendio terrible, casi malvistoso, peor que este anteriormente, está clausurado, sin embargo, condenaron adelante. ¿Por qué? Porque se traslende la ley y no pasa nada. Señores fiscales, jueces, procuradores, por favor, no dejen pasar nada que sea punible como si no hubiera pasado nada. Por favor, de lo contrario, estas sorpresas y otras, muchas, la mayor parte de las cuales no serán agradables, pueden producirse. Depende de ustedes, en más medida, creo, de lo que ustedes mismos creen. Sí, el tema de los poderes del Estado está que realmente patina, o que, por ejemplo, ahora estamos cumpliendo con una semana también en la política, el tema del Congreso con el Ejecutivo. ¿Qué comentario me dice eso? Bueno, yo me mantengo en lo mío. Yo esperaba, y sigo esperando. Le puse una gran actuación. Eso tiene que venir. ¿Por qué él es un gran hombre? Pero, también Keiko Fácil puede buscar el calificativo de una gran política en Namás. Pero, continuó sin entender, en serio, continuó sin entender qué es lo que quiere Fuerza Popular. ¿Peleas no más? ¿O quiere proyectarse hacia la presidencia de la República en el próximo periodo? Si se ponen a pelear con Kuczynski, ustedes se autodestruyen. ¿No se dan cuenta de eso? Si Kuczynski tiene éxito, lo repito por enencia de la vez, ustedes van a poder decir por nosotros, porque nosotros lo ayudamos a tener éxito. Y ese, es el pasaporte para llegar a la presidencia de la República. ¿Que no se dan cuenta ustedes de eso? ¿Y siguen tratando de enfrentarse todo el tiempo con los dos señores portavoces del grupo político que son cada uno más fanfarrón que el otro? Por favor, procuren entenderlo. Ustedes están atentando en forma casi masoquista contra sí mismos, señores de fuerza popular. Kuczynski también tiene derecho a clasificar como una gran política. ¿Por qué no la dejan? Ustedes son sus partidarios, no sus opositores. y el otro, la otra especialidad que usted también tiene, que es la economía, ¿cómo ve por respecto a las escuelas que puede tener toda esta distracción política? la economía está siendo paralizada porque el mismo Kuczynski está siendo paralizado. y en este caso sí, la exhortación tiene que ir directa al presidente. Presidente, no se deje, usted puede más de lo que está dando, mucho más. Gente como yo, creen en usted, póngase a la altura de quienes creen en usted, no a la altura de quienes sanfarronean y dicen discursos en su contra simplemente por hacer el deporte de la oposición. Y como acá la noticia dice, yo creo que debe dar mayores muestras al apoyo a la inversión minera, como que acá está manifestando que ha confirmado su presencia en Perúmín que va a ser pues un evento que va a reunir a inversionistas muy decidido del mundo para vivir la minería. Y a esa gente la vamos a alentar o la vamos a defraudar. ¿Qué es lo que nos conviene? Claro que alentarla y no defraudarla. ¿Qué es lo que estamos en camino de hacer? No se parece mucho a aliento, se parece más a lo contrario. Pero el sector minero es un sector que marcha con cuenta propia y cuenta con voluntades que van a ser probablemente voluntados mejor que lo que las expectativas de esta coyuntura política están dándole a nuestro país. Y respecto a la energía, Perú y Chile están suscribiendo un término de referencia sobre estudios de interconexión eléctrica entre TACMA y Arica. Me parece excelente. Todo lo que ocurre entre países países que son próximos, que son imítrofes como el Perú y Chile. Países que siempre habrían tenido un destino muy en común hasta que sucedió ese infausto evento de la guerra entre los dos países que ha llegado más consecuencias de las que sería deseable esperar que hubiera dejado. Pero ya es hora de olvidar todo eso. Ya es hora de olvidar absolutamente todo esto. Solo debe ser recordado para resolver la memoria de quienes se sacrificaron los chilenos por Chile y los peruanos por Perú. Esos en ambos bandos merecen todo respeto al mundo. Pero la realidad merece más respeto que todo y la realidad tiene que ser enfrentada de esta manera poniéndose de acuerdo para beneficiarse mutuamente. Y este es un buen paso sin duda que duda cabe el hecho de que exista una interconexión eléctrica entre Tacna y Arica que está en marcha. Y igualmente las bandas de este inmenso proyecto que también ha informado que van a invertir mil millones más en su ampliación y también hay una ley que se ha promulgado para el desarrollo económico de la zona. Para graficar el estado de pauperismo que nos está involucrándonos este año este año están previstas inversiones mineras menores que el solo proyecto de las bandas en todo el año para todo el año. Estamos acostumbrados dominar a ser bastantes mejores que esto. Encontremos la manera de que aunque el gobierno tropiece nosotros no tropecemos. Encontremos la manera de aunque griten los perversos nosotros no nos dejamos frenar. Sigamos nuestra ruta mientras en el pasado más han gritado más y más avanzado. Hagamos lo mismo ahora que nos retemblen de enfrentarnos y para ese enfrentamiento lo único que en verdad necesitamos aparte de las voluntades del ejecutivo y de los mineros es un poder judicial impecable que meta a donde tienen que estar a los delincuentes que atentan contra el territorio minero del Perú porque eso no es solamente un atentado contra un sector es un atentado contra el progreso y la proyección futura de todo el Perú. Yo por eso personalmente no lo perdono. Y este 6 de julio sigue programando la subasta de los activos de NoRAN que pronostican. A mí me da pena ver eso. Ver eso es a poco más o menos como lo que hace el buitre con el cadáver de la lagartija que compró por ahí la destroza termina de deshazarla. Eso pudo haber tenido un destino mejor o ella misma pudo haber tenido un destino mejor. Pero están dadas las cosas y si son así mejor recuperemos las miserias que todavía podemos recuperar 100 o 300 millones de dólares máximo que mejor es algo que nada. Así es. Este cambio en el campo de hidrocarburos le dice que acumula 16 meses sin tener perforación de pozos exploratorios. Eso significa que nos hemos desconcertado totalmente con la orientadora mundial de la producción de gas y especialmente con la virtualidad gasífera que tiene el territorio de Estados Unidos para decir algo. Esto cambió completamente una proyección del precio del petróleo que iba avanzando en manera totalmente inconveniente por abusiva frente a una proyección que ahora es realista y que pone el precio del gas equivalente en más o menos la tercera cuarta o quinta parte de lo que hubiera valido la misma energía producida por petróleo y líquido. Entonces la cultura en realidad es buena porque en último caso comprando gas podríamos tener también beneficios relativos porque se puede con el gas hacer energía y con la energía se pueden hacer muchas cosas si uno tiene el cerebro para pensar. Bueno, entonces acá en general sobre el tema del gas que hicieran el gas resultó que súbitamente el precio del gas de los hidrocarburos bajó drásticamente bajó drásticamente porque se encontró gran cantidad explotada tecnología muy moderna entonces el precio es realmente más bajo mucho más bajo pero en el Perú algunos medios sabidos especialmente esos mismos que son antimineros pretenden que podemos cobrar regalías como antes y eso no es verdad y como se pretende hacer eso es imposible llamar contratos contratos nuevos porque nadie se chupa los dedos en este mundo hay algunos en el Perú que se chupan los dedos pero la gente que piensa correctamente bien en el manejo de los mercados del gas de los minerales del petróleo o de los pañuelos o de los lápices son gente generalmente calificada para pensar y para opinar así es entonces ahora que el gobierno y el país está necesitado de de inversión ¿no? porque la caída que se está teniendo en inversión en todas las variables económicas empleo pobreza ahora nuevamente la minería está poniendo en la mesa siete mil millones y pico de dólares para invertir que como inversión relativa es bastante pero como inversión para la minería se prevía mucho más que esto mucho más que esto pero estamos parados en la exploración minera también igual que estamos parados en la exploración petrolera igual que nos estamos parando en casi cualquier cosa que signifique coraje para enfrentar esta realidad porque nos ponemos a llorar que pasó con el niño costero el año pasado ¿sí? y hemos nombrado una comisión que debe empeñarse en resolver el problema de las consecuencias dejadas por ese niño costero que hemos tenido al principio de este año y muy bien ojalá esa comisión trabaje bien y especialmente muy rápido en lo que se refiere a la posible defensa de probable otros cataclismos que se pudieran preguntar de la índole de ese mismo ¿qué tal si tenemos otro igual en el próximo anero? es probable nos vamos a poner a llorar por eso no nosotros tenemos el destino de enfrentar las cosas como son es el destino de enfrentar las cosas como son quiere decir que tenemos una realidad que podemos todavía enfrentar casi casi con nuestro propio recurso con un poco apoyo de fuera pero si hay otro entonces nos desbordamos pero eso está a cuenta de que la actual comisión a cargo de enfrentar este problema y sus consecuencias se demore en practicar arreglos de cuentas arreglos de lechos de ríos arreglos de todas las quebradas que sea posible enfrentar y contener y encauzar para que así haya la misma agua no se repitan las mismas consecuencias así es entonces el ingeniero como parte final de este análisis de las noticias mineras energéticas justo este foro lo estamos organizando para el próximo 27 la próxima semana 28 de junio en el colegio de ingenieros del perú usted que tiene la formación académica de geología este foro se llama propuestas del plan de reconstrucción con cambios ¿cierto? es la prevención de arriesgos de desastres ese es el tema al que estamos hablando y en este foro se va a tratar o se va a procurar proponer soluciones en esa dirección en la dirección de este foro que estamos haciendo nosotros lo estamos haciendo porque estamos convencidos de lo que decimos porque cualquier cosa que decimos acá para ustedes la decimos pensando cuidadosamente no improvisando así es la obra que dé paso a la ciencia a la tecnología a la objetividad ¿no? en una resolución y a conseguir el concurso de los mentes inteligentes que puedan aportar la idea sobre estas cosas que son fundamentales así es si hay expositores totalmente con experiencia y con conocimiento para aportar a la solucionar uno de los grandes problemas que ahora tiene el país y que de seguro va a ser seguido el problema de los desastres naturales con este fenómeno del cambio climático que es una realidad bueno con eso concluimos este bloque de análisis de noticias minero energéticas con el ingeniero Celso Sotomarino asimismo estamos vísperas a la realización de este foro internacional denominado estimación y prevención de riesgos de desastres propuestas de plan de reconstrucción con cambios reconstrucción del país tarea de todos que se llevará a cabo el 28 de junio de este año en el auditorio del colegio del ingeniero del Perú consejo departamental de Lima esta es promovida por el capítulo de mina del colegio del ingeniero del Perú consejo departamental de Lima el instituto en ciencias de la tierra y la universidad nacional de ingeniería entonces este evento convocará a sectores privados y públicos para poder contribuir al plan de reconstrucción del país con cambios a continuación presentamos la entrevista a los alumnos que organizaron el congreso sobre primer congreso regional de estudiantes de ingeniería ambiental organizado por la escuela profesional de ingeniería ambiental de la universidad nacional mayor de San Marcos nos encontramos en la universidad nacional mayor de San Marcos que acaba de cumplir 466 años de vida y es la decana de América nos encontramos en en la parte donde queda el rectorado y en el auditorium ELA Dumbar Temple donde se está llevando a cabo el primer congreso regional de estudiantes de ingeniería ambiental primer CORE Lima 2017 con un lema que lo han denominado por un cambio consciente aseguraremos un futuro mejor para que nos informe de esto nos encontramos con acá los estudiantes del comité organizador que son estudiantes justamente de la escuela de ingeniería ambiental y este evento de estudiantes es presidido por William Antonio Pinto Méndez quien va a informarnos en que consiste y de que se trata este congreso buenas tardes ante todo el congreso regional de estudiantes de ingeniería ambiental prácticamente es basado en las problemáticas ambientales de la región Lima como podemos evidenciar nosotros como estudiantes y asesorados por nuestros asesores que son profesionales que ya trabajan en el mercado laboral cogimos cuatro ejes temáticos que los pudimos identificar como la calidad ambiental de Lima también pudimos encontrar lo que es la gobernanza ambiental algunos se preguntarán por qué gobernanza ambiental porque sabemos que el mayor déficit de los ingenieros son las leyes pero para poder trabajar en una articulación adecuada con el Estado se necesita manejar el tema de las leyes también el tema de valoración de recursos naturales este es un tema eje nuevo que recién se está tocando que más o menos abarca lo que es el costo que se puede pagar por un ecosistema para remediar el daño o cuánto vale el daño causado el otro es tecnologías ambientales se buscan fuentes alternativas para el aprovechamiento de producción de energía eléctrica básicamente esos son nuestros cuatro ejes temáticos ahora vamos a conversar con Adriana Coro Guevara que nos va a informar quiénes están participando en este congreso bueno en este congreso que es el Corella que estamos realizando acá en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos contamos con muchos organizadores y colaboradores como tenemos la participación de la OEFA de NAGO de MOSIC de IEA Ecolab SAC IPSD y SOSOMA y también contamos con la ayuda de la Universidad César Vallejo y todos ellos y los representantes vienen aquí y realizan sus ponencias y los alumnos pueden los inscritos pueden hacer también su ronda de preguntas y pueden recibir la información necesaria o los que ellas necesitan Romario es un hombre de futbolista ¿qué puedes expresar sobre este congreso? bueno este congreso en realidad está siendo muy favorable para todos los alumnos asistentes y también para las personas bueno los egresados en sí y la verdad yo también he aprovechado para poder escuchar algunas ponencias y la verdad es que son muy muy nutritivas en el conocimiento por eso en verdad agradecemos a todos los presentes y esperemos que en la Universidad vamos a hacer que en la Universidad se sigan dando estos tipos de congresos y que las personas en realidad se puedan favorecer de esto amigos hemos llegado al término de este su programa Minería y Energía en Acción y nuevamente dejamos en la palabra al ingeniero Mario Sertrón para el comentario final si yo quisiera resaltar la presentación de un libro que tuvo lugar en la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía pasado lunes titulado El valor agregado de la minería en el Perú fruto del trabajo de un equipo del Instituto Peruano de Economía que nuevamente pues desmitifica muchas de las falacias que se que se hablan sobre la minería ¿no? trata el tema de los impuestos por ejemplo para demostrar de que no hay ninguna otra actividad económica en el Perú que paguen más impuestos que la minería por cada mil dólares de exportación minera el Estado recauda en impuestos no solo impuestos a la renta sino está el impuesto especial a la minería el agravamiento especial minero o sea la minería tiene un montón de impuestos que no tienen otras actividades más o menos 150 dólares pero además está lo que se llama el impuesto indirecto que pagan los proveedores de bienes y servicios a la minería por las ventas que hacen y el impuesto que pagan los trabajadores los empleados de las empresas mineras que incluye IGB por lo que consumen y que son otros 130 soles o sea por cada mil dólares de exportación minera el Estado peruano recauda 230 soles o dólares perdón nadie paga más impuestos en el Perú que la minería y también resaltar cosas por ejemplo como el empleo si bien el estudio del macroconsul de hace 2-3 años nos daba una cifra de 9 empleos indirectos generados por cada empleo directo en la minería debido justamente a que ya no hay inversión minera la cifra ha caído a 6.5 sin embargo sigue siendo una cifra altísima si tú la comparas por ejemplo con la de la agricultura cada empleo directo que se genera en la agricultura no llega a generar ni siquiera un empleo indirecto entonces el efecto multiplicador de la minería que es lo que resalta esta obra es inmenso y eso también hay que darlo a conocer así es justamente es una institución de investigación reconocida instituto peruano de economía no es una entidad minera la publicación la hace el IDEM ya antes lo conocíamos como el instituto de estudios económicos mineros y hoy se llama instituto de estudios energéticos mineros si pues entonces este es un gran aporte donde clarifica que la minería para hablarlo de forma pedagógica es el combustible del Perú porque sin eso no se mueve nada sin eso todo estaría parado el año pasado el año pasado el Perú creció teóricamente 3.8 la mitad de ese crecimiento 1.9 fue por la minería entonces definitivamente todos los que están en contra ya lo han dicho gente que no es minera que está en contra la minería definitivamente está contra los peruanos bueno con esto nos despedimos hasta el próximo programa Ch bloco Chilat Madrid Chilat Chilat Gracias.